En el deporte local, primera jornada del torneo clausura en la Liga Nacional del Balompié, Guatemalteco. Una jornada que se inició el viernes y terminó hasta ayer en la tarde. ...cobar de San Miguel Petapa, los periquitos recibiendo a los príncipes azules del Cobán Imperial. Hay que recordar que Petapa sufre en la parte baja de la tabla acumulada y necesitaba empezar sumando puntos también en su estadio para con ello, entonces, tratar de irse alejando de esa zona del descenso. Sin embargo, fue Edi Danilo Guerra el que a los 45 conseguiría, después de este tiro de esquina, la primera anotación para el cuadro visitante. 1-0 ganaba Cobán a la mitad del camino. Con eso se fueron al descanso, arrancando el segundo tiempo. Se vendría luego de un error de la paga y también el guardameta. Y combinado con lo que los jugadores cobaneros exigían como una mano dentro del área, pues Edric Ardón encontraría la igualdad en el marcador con el 1-1, pero se vendría la segunda anotación por parte del cuadro de Cobán. Y Anderson Pereira sobre el 91 encontraría el último tanto del encuentro. 1-2 ganó Cobán como visitante. Y con eso entonces Petapa sigue arriesgando en la tabla de posiciones. Hay que recordar que el cuadro petapeño está ya en la zona del descenso. Vamos ahora ya con la jornada del sábado, en donde se disputarían un total de tres enfrentamientos. Se inició allá en la costa sur guatemalteca, los peces vela. El deportivo Iztapa recibiendo al cuadro de comunicaciones. Gracias a guatefutbol.com tenemos las imágenes de este enfrentamiento. El cuadro de comunicaciones apenas a los dos minutos de haberse iniciado el encuentro, a través de Jorge Vargas encontraría el primer tanto en el marcador. Con un descuido, una pifia por parte de los zagueros y Vargas, que no es esa su mejor característica. Lo de él es una extraordinaria velocidad y conducción de balón. Es un gran asistencialista. Sin embargo, ahora le dejaron la pelota ahí, frente al marco. Y encontraría entonces la primera anotación para poner el 0-1 en favor del cuadro de comunicaciones. Casi inmediatamente después se vendría la igualdad en el marcador, porque los peces vela reaccionaron inmediatamente y encontrarían a través de Ramiro Roca esta igualdad. Un disparo que se cruza en medio de la saga y que vendría entonces para convertirse en el empate en el marcador. Un desvío, es lo que decía el guardameta de comunicaciones, un desvío de la barrera. Y con eso entonces Ramiro Roca encontraría el 1-1 con el que se vendría el cuadro de comunicaciones, con un punto al menos como visitante. La jornada continuaría con un horario atípico, ya estrenándose en ese horario, en ese día, el cuadro de municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. Ahí, recibiendo al cuadro de los naranjeros de Siqui Nalá, un equipo escarlata, que fue el que mayor cantidad de movimientos tuvo en cuanto a bajas y altas. El equipo de municipal, con un buen ingreso de público, se encontraría con esta. Miren ustedes, esta es la primera jugada que daba para la polémica. Parecía que se encontraba el tanto por parte del cuadro naranjero en esa primera acción. Sin embargo, después en el contrarremate, ciegaría a través de Diego Sánchez, apenas al minuto 11 de partido. Una pelota que ya había dado en el travesaño y que al picar, la gente de Siqui Nalá pedía como gol, sin embargo, no, había picado fuera. Pero se distraen pidiendo los defensores escarlatas, que no había sido gol, pues se distraen y dejan que llegue entonces Diego Sánchez para colocar la pelota lejana del súper de Paulo César Mota para poner así el 0-1 en favor del cuadro visitante. Y entonces otra vez empezaron los silbidos, empezó la rechifla, empezaron las alegatas desde la grada, que no estaban contentos con lo que estaba haciendo. Fue inicio del segundo tiempo cuando Luis Ángel Landín encontraría la igualdad en el marcador. Esta pelota que le queda picando también de frente al marco, somete al guardameta con este balonazo, abajo del travesaño, arriba del guardameta. Una pelota casi que imparable por la cercanía y la potencia. 1-1 terminó este partido en el Manuel Felipe Carrera del Trébol. El empate no le sabe bien al equipo de Municipal. Siqui Nalá sí, se lleva un buen punto de una cancha muy difícil, esta del estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. Vamos a ir entonces a los dos partidos. Ah, bueno, y esta de Pablo César Mota, que fue espectacular de verdad, porque si el Super no hubiera detenido esa andanada, quizás hubiera sido un triunfo para la visita, como también se la perdió el cuadro local, gracias a otra buena atajada del guardameta visitante. Vámonos, entonces, hasta Quetzaltenango, el Xelajumario Campo Seco, que no había tenido unos buenos partidos de fogueo, de presentación, incluso solamente ganó la Copa Gumarcaj, es así, en territorio quichelense, pues Xela recibiendo a los toros del Deportivo Malacateco. Solamente una anotación que se vendría a través del minuto 19, esta jugada colectiva del cuadro quetzalteco, y Cristian Alvisures, que encontraría el único tanto del encuentro, un 1 a 0, que permanecería hasta las postrimerías del encuentro, pero que hay que recordar, Xela no lo amplió desde el manchón del penal, tuvo la gran oportunidad en una jugada que se marcó para la polémica, incluso el equipo de los toros reclamaba constantemente que esa no era una jugada para que el árbitro marcara el manchón de penal, lo había marcado, pero también lo terminó fallando. Esta es la jugada de la polémica, esta es la jugada que dio para que se marcara el manchón de penal, se llegaría a la ejecución, pero mire usted, no solamente la intuición del guardameta, sino que además un tiro con poca capacidad de poder ingresar por parte de Marco Pablo, y se pondría el 1 a 0, entonces ganó Xela, eso sí, en su cancha en el estadio Mario Camposeco, que no lució sus mejores galas, luego el cuadro del deportivo Chiantla, recibiendo a la máquina celeste de San Arate, que no había tenido un buen arranque de torneo, pero que fue emparejando ya en las postrimerías en el torneo apertura, Chiantla al minuto 23, encontraría esta anotación de Maynor Asensio para poner el 1 a 0 en el marcador, y con eso el cuadro Chiantleco, que hay que recordar que en este momento es el último en la tabla acumulada, y que está en zona de descenso, pues da un respiro y un respiro enorme, porque consigue su primera victoria en este torneo clausura, que es lo que debe hacer, ganar todos los juegos como local, luego Daniel Guzmán, el travieso al 73, encontraría el 2 a 0, Daniel Guzmán le da este triunfo sólido al cuadro Chiantleco, y con eso entonces Chiantla, pues respira, sigue estando en zona del descenso, pero cuando menos respira hasta el momento. Vamos a ir al último juego de la jornada, en donde el campeón debuta en este torneo clausura, el cuadro de Guastatoya, recibiendo ese estadio, en el David Cordón Hichos, al equipo de Antigua Guatemala, Guastatoya, que estrenaba así, de esta manera, su título, hay que recordar que el cuadro Pecho Amarillo, no tiene buenos arranques de torneo, poco a poco va emparejando, poco a poco se va haciendo sólido, y aquí Agustín Herrera, que sería la gran figura, aquel mismo hombre de la polémica, a mitad de, entre un torneo y otro, cuando se decía que había arreglado ya, para el equipo de Municipal, y pues al final de cuentas, no se le da. Aquí el guardameta, que había tenido grandes actuaciones, la pelota que le daba, entre pecho y brazo, realmente, al mexicano, y de esta manera, entonces, se pondría sobre el minuto 18, el 1 a 0, en favor del cuadro antigüeño, siempre es el Moyo Contreras, el jugador base, el jugador talento, del cuadro antigüeño, que ahora los panzas verdes, pues luciendo su segundo uniforme, ese uniforme morado, que se utiliza regularmente, en época de la Semana Santa, pero que ahora, como visitantes, pues también supieron estrenar. Aquí está, la anotación de Agustín Herrera, al minuto 18, para poner el 0-1, en favor del cuadro, de Antigua Guatemala, y luego Alejandro Díaz, Gambetita, al minuto 50, pondría el 0-2, en favor del cuadro antigüeño, que llegó con un mejor funcionamiento, hay que recordar, que Antigua, cambió de cuerpo técnico, casi que completo, hubo un par de jugadores, que también, marcaron su salida, luego de que se fuera, Mauricio Tapia, el técnico más exitoso, en la historia del cuadro de Antigua Guatemala, eso que, ojalá, que no se le olvide a la afición antigüeña, que terminaron peleados con el técnico, por los resultados, que se dieron en el último torneo, pero también deben recordar, que Mauricio Tapia, desde su llegada, hizo a un equipo de Antigua, que llegó a finales, que fue campeón, por primera vez en su historia, que fue campeón, por segunda ocasión en su historia, y que también era un equipo, altamente combativo, y uno de sus equipos, a temer, durante todos los torneos, en que lo dirigió Tapia, hasta la excepción del anterior, 2 a 1, ganó al cuadro de Antigua, Agustín Herrera, Alejandro Díaz, el Luis Salamón Martínez, para el cuadro de Guastatoya. Así concluye entonces, la primera fecha, de la Liga Nacional del Balompié, guatemalteco, al final de cuentas, la segunda se mantiene, será hasta el próximo fin de semana, se disputará, entre sábado y domingo, hay que recordar, que ahora hay que ponerle mucho ojo, a los ascensos y descensos, los ascensos de la primera, y los potenciales descensos, que en este momento, tiene la Liga Nacional del Balompié, guatemalteco, porque este es el torneo, de las definiciones.